Duncan Trussell. Duncan Trussell es un podcast de Estados Unidos, pero es S-Clan, si es Midnight Gospel. El vato lleva las entrevistas más chingonas que él tuvo, las hizo series. Y hay un capítulo, carnal, tuvo la dicha, güey, de tener a su mamá en el último capítulo, tres semanas antes de morirse. Te habla sobre la muerte y ella te explica. No te voy a robar experiencia en cuanto a la serie, te la vas a chutar en un día a dos días. Está buenísima la serie. Es otro pedo, vas a estar así que... Cada capítulo es un libro que lo he visto varias veces. Y te llegan a la información y la puedes compartir, ¿no?